Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que olvidar Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como una celul que lejos va Y nunca más podrá volver atrás Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que él canta a ti Que él canta a ti Que él canta a ti Que él canta Tú junto a mí Un mundo ideal Y nunca más podrá ver Y nunca más podrá ver Verdad Un mundo ideal Un mundo ideal Loír Un mundo ideal Gracias por ver el video.